Específicamente es una paciente de 22 años con 50% de superficie corporal quemada, quemaduras graves, y se encuentra, como dijimos anteriormente, en terapendecía, bajo asistencia respiratoria mecánica, con las toalets quirúrgicas del área de cirugía plástica y con una solicitud de traslado a un hospital de quemado. Pero bueno, eso se efectivizará cuando los médicos que le hacen el seguimiento nos planteen que está en condiciones de ser trasladado o que pueda tolerar un traslado al hospital de referencia. Víctor, ayer era el tema que todavía no salía el traslado. Ahora ya está todo ok en ese sentido. Falta que mejore la joven. Sí, en lo que respecta a las dos o los tres etapas que representa una derivación, que es el avión, que es el avión sanitario, que está disponible cuando se solicite y se activa, la ambulancia que tiene que esperar en el aeropuerto también, y cuando estén dadas esas condiciones, volver a llamar al hospital de Buenos Aires para ratificar o rectificar la disponibilidad de la cama.